El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs Paraguay en este Prolímpico Sudamericano Sub-23 que corresponde al domingo 21 de enero de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando los resultados del día de hoy donde el equipo de Ecuador venció 3 goles por cero al equipo de Colombia y el equipo de Venezuela empató con Bolivia 3 goles por 3 así que este partido el día de mañana será transmitido en Argentina a partir de las 8 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina en TIS Sport que recientemente adquirió los derechos para transmitir este partido exclusivamente los de Argentina y en Paraguay lo podrán ver en exclusiva a través de Tigo Sport y en los demás países de Sudamérica lo podrán ver a través de DirecTV Sport como también por DirecTV Go mientras que en Estados Unidos lo podrán ver por Beats Premium y en los países de México y Centroamérica lo podrán ver a través de Clare Sport como también gratuitamente en la plataforma YouTube de dicha canal así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!